Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Cristiano Ronaldo, el portugués fue sometido a otra prueba de COVID-19 y debió haber dado negativo, pero no ha superado esta prueba. Cristiano sigue siendo positivo por coronavirus, por lo que diversos medios aseguran que no podrá jugar el partido de Champions League ante el Barcelona de Lionel Messi este miércoles. No habrá Cristiano Ronaldo, Messi en Champions, pero la UEFA establece un protocolo que estipula que el jugador debe dar negativo con 7 días de antelación a la celebración del partido. El duelo será el 28 de octubre, por lo que no salen las cuentas. Una lástima para los aficionados a nivel mundial, ya que todos esperábamos el duelo entre Messi y él, pero tendremos que esperar al segundo partido, que se jugará hasta el 8 de diciembre en Barcelona. Aunque no todo está perdido, el diario ASS no lo descarta porque el portugués es asintomático, así que según este medio podrá jugar el partido si la prueba de PCR da negativo 24 horas antes del juego. Continuamos con la Europa League. El Napoli perdió 1 por 0 ante el Alkmaar. Irving Lozano jugó la mayor parte del encuentro, pero no pudo hacer mucho. Roma, por su parte, derrotó 2 goles por 1 al Young Boys. El Arsenal derrota 2 por 1 al Rapid Win, con goles de David Luiz y Awe Mayang. El Milan derrotó 3 goles por 1 al Celtic. Tottenham, por su parte, goleó 3 por 0 al ASS, con goles de Lucas, Andrade y Hyunmin Sun. Finalmente, el Leicester City goleó 3 goles por 0 al Zoyra Lujans. Sin Edwin Zidane podría tener los días contados como entrenador del Real Madrid, según la prensa europea. La derrota de ayer en Champions le costará muy caro. El equipo no logra reaccionar y eso no le gusta nada a la directiva, aunque debemos tomar en cuenta que los jugadores tuvieron errores y que Zidane no cuenta con revulsivos. La mayoría de los futbolistas superan ya los 30 años, por lo que, en parte, es culpa de Florentino Pérez de no hacer fichajes. Volviendo al tema de Zidane, la prensa ya coloca a Raúl González como posible sustituto de Sissou en caso de que sea destituido si pierde contra el Barcelona. El clásico sería su examen final. Por otra parte, Mauricio Pochettino también suena para llegar al cuadro merengue. O sea, Antonio Camacho, ex-jugador y ex-entrenador del Real Madrid, se mostró a favor de Sissou. No creo que Zidane sea destituido si pierde con el Barcelona. Tiene el aval suficiente del presidente y tiene todas las garantías para seguir. Aseguró. Te dejamos la pregunta del día. ¿Debe el Real Madrid despedir a Zinedine Zidane? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Marco Asensi, uno de los mejores jugadores del Real Madrid con apenas 24 años, confesó que estuvo a punto de fichar por el Barcelona. Pude ir al Barcelona, pero también a otros clubes. Siempre hay grandes interesados que preguntan por tu destitución. Yo cuando fiché por el Madrid fue todo rápido. Cuando se presenta esa oportunidad es imposible decir que no. Confesó. Pepe Mel, técnico de la UD de Palmas, habló de Pedri, ahora jugador de la Barcelona. Y explicó cómo el Real Madrid no hizo ni el intento por ficharlo. Es un talento natural. Debutó conmigo con apenas 16 años en segunda división. Si le dejas que se divirtiera, va a crecer mucho. Y más rodeado de ese elenco de estrellas. Hace un año fue el 79 aniversario de las Palmas. Y el Madrid, que es un club señor, mandó gente aquí. Y el club necesitaba dinero. Y les ofrecí a Pedri, les pedí que lo miraran. Pero más valiente fue el Barcelona. Y es que lo va a disfrutar, aseguró. Por cierto, Pedri fue captado saliendo del estadio del Camp Nou en taxi. El jugador de 17 años aún no tiene edad para sacar la licencia de conducir. Y el Barcelona le ha puesto un conductor que lo lleve a casa y a los entrenamientos. Es raro ver a un jugador del primer equipo en taxi. Por su parte, Anso Fati se desplaza en el coche que conduce su padre. Ya que también tiene 17 años. Thomas Müller, jugador del Bayern. Y pieza clave en la goleada ante el Atlético de Madrid de 4 goles por 0. Menospreció el club colchonero con sus palabras. ¿Estás de broma? ¿En serio? ¿Jugamos ante los mayores matones de Europa? Y me sacas a María por esto. Recriminó Müller al colegiado. Las cámaras de televisión lo captaron utilizando la palabra Rabauken, que en español quiere decir matones. No es secreto que el Barcelona está en crisis financiera y por eso quieren hacer la rebaja salarial de 30% por esta temporada. Pero ahora Mundo Deportivo informó que seis titulares no aceptaron renovar de momento para que no afecte su salario de cara al futuro. En el video anterior les informamos que Lenglet, De Jong, Piqué y Ter Stegen firmaron su renovación. Pero Messi, Sergi, Roberto, Busquets, Alba, Coutinho, Griezmann y Dembélé le han rechazado. Por lo que seguramente deberemos esperar hasta final de temporada para saber el futuro de estos jugadores mencionados. Ayer Griezmann denunció las insólitas palabras de Salvador Sostres en un artículo publicado por ABC. Dansofati es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y a la mala educación fueron las palabras del atacante del Barcelona. Minutos después de Embelec se unió en defensa de Dansofati y publicó lo siguiente. Terminamos con el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se juega este sábado 24 de octubre. En dicho encuentro habrá un par de ausencias. Por parte del Barcelona no podrá estar el arquero Marc-Ander Ter Stegen y el central Samuel Untiti y el centrocampista Mateus Fernández. Pero al parecer Jordi Alba sí estará disponible. Por otra parte, el Real Madrid, Eden Hazard, está descartado y Sergio Ramos es duda. El posible once del Madrid será con Tibu Cortuana portería, Nacho Varane, Ramos, Mendy Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Benzema y Vinicius. Mientras que el posible once del Barcelona será el siguiente, Neto en la portería, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, De Jong, Griezmann, Filipe Coutinho, Ansofati y Lionel Messi. ¿Qué les parece estos once posibles iniciales para este clásico español de este sábado? ¿A quién quitarías o a quién pondrías? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol.